5.57 de la mañana Superman Fiesta, Superman Superman, gracias, Superman Superman Sí, claro, Superman De que el zorro, ¿no? Sí, que es el zorro ¿Y qué crees que es el zorro? Superman Superman Bueno, aquí en el centro de Fish Mag Por vez, es el número 850 desde que llegué Yo primero Sí, con Luciano Que ahí acabó ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Ok la la, 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 la la. ¡Estie es emolente! ¡No se encal ficouами fresn sedent! ¡Tech a otra! ¡Gracias! Hola Mel. Hola Felipe. ¡Felipe! ¿Qué pasa, mi Tony? Vállame aquí. Aburrí en casa, digo, voy a echarle una mano aquí abajo. Estamos bien pedos. Ok. Estamos bien pedos. Estamos bien pedos. Exacto. ¿Estamos donde somos? Somos, exacto. Pero si es en singular, es en singular. Estoy bien pedo. A ver, entonces, estoy bien pedo. Estoy bien pedo. En rusia. Y la cosa es que, por ejemplo, cuando una supernova explota, estoy muy contento de la astronomía, no de la astrología, la astronomía. Eso es lo que he basado mi vida durante los últimos años. Y cada vez es una analogía de nuestras vidas. Por ejemplo, una supernova, cuando explotó, digamos que explotó, todos los elementos, especialmente, por ejemplo, el iron dentro de la hemoglobina, y todo, el iron dentro de cada metal del mundo, viene de una estrella. Y todos los elementos, sí, todos los elementos, están combinados de una manera diferente. Es la historia de la historia de la planeta Krypton. Exactamente. Nosotros venimos de las estrellas, y estamos todos conectados. Y yo estoy 49. Y yo era 35, y yo estaba buscando, y cuando fui a las montañas, y tenía la posibilidad de mirar en las estrellas sin una luz alrededor, como en amber. Y no puedo ver las estrellas. Si yo fuera, en el norte, en Australia, en el norte, o si fuera, o si fuera, no puede verlas, como en cualquier lugar de la edad. O sea, o si fuera, mi primera visión fue esta. Mi vida había ido en otra camino, en otra camino. Pero no importa, es como es. Y sabes una cosa? Es como es. Y sabes qué? Tres semanas, por primera vez fui a las Alps. Es increíble que dices esto. Porque fui a Grindelwald, con mi esposa y algunos amigos. Y tenía exactamente la misma experiencia. Durante la noche, miré al cielo y tomé miles de fotos, y tomé videos y todo, porque era tan shockante. Y ya sabes, las Alps están presentes. Tiene una sensación tan pequeña, pero al mismo tiempo conectados con todas las estrellas. ¿Qué es? ¿Puedo ir a laudar? Ah. ¿Puedo ir a laudar? Sí. ¿Puedo ir a laudar? 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 ¡Bueno, te veo. ¿No te veo así? ¿Puedo ir a laudar? Me gusta mi tela, me gusta primero de la luz... ¿Puedo ir a laz? ¡Puedo ir a laz... Leila, leila... Leila. Sorry, casi ¡ ¡Uhhh! Vamos. Ok. Y... Y... Bueno, sí. Es 5 o'clock. Tengo que admitir que he grabado algunas de las... La botella está en el aire. Sí, sí. Y no necesitas la botella. Oh, la botella. Sí, la botella está en el aire. Oh, sí. Oh, sí. Oh, sí. Ok. Que un buen viaje. Realmente. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Bueno, Werner, tengo que admitir que he grabado algunas de ellas. Muchas gracias, mi amigo. Gracias. Pero es una memoria para nosotros. Es realmente... Mira a esas luces. Mira a esas luces. Mira a esas luces. Mira a esas luces. Es espectacular. Es increíble. Tienes que entrar en un volo, ir al río, y ir al Mühnberger Loch. Y en ese salto. Mira. Y en ese saludo... y en ese saludo. Deseado, por el lado de la río, y en ese saludo, tres o las anchas, y ven a ver. Seleirlandes en la hora difícil. Del saludo. Daar. y el lleno del cielo se rígó y el lleno del cielo y el lleno del cielo se desplazó es una maravilla es una maravilla ¿Donde está? Y tú estás en la sea con la maravilla pero nos caímos y nos tenemos Fluta y Ebe Si el agua se salió y tienes solo el mar, ¿qué es la palabra? Bueno, casi el mar, fue bajo. Porque la luna está sacando el agua. Oh, sí, 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 sí. Tidal diferencias. Y si estás en el río Elbe, aquí. Tidal diferencias. Y estás en camino con tu brazo, con un hilo profundo. Sí, sí, sí. Y... 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 No, no, no. when a cara en y en en y y pero locura c van solo se sienten fuera, no había una habitación para nosotros, solo se sienten en casa. Y... Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Increíble. Y luego ve estas nubes locas. Qué cosa, ve esto. Bueno. Y teníamos planeado llegar a las 4 de la mañana a la casa. Es un desastre. No, a las 6. Vamos a llegar por lo menos a las 6. Esto es un desastre, Miyamoto. ¿Qué vamos a hacer en esta ciudad de locos? No es posible. Gracias. Bueno. Cortar algo tiene que servir, ¿no? No. 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 No.